Bueno, Carlos Varda pasó por nuestra... está pasando por nuestra ciudad. Estoy pasando. Y bueno, queríamos no pasar la oportunidad de poder charlar un poquito de cómo es esto de vivir en la bicicleta. Bueno, es un poco complicado. Yo salí, cosa que no había hecho jamás. Por supuesto, trabajé hasta el 2007, soy constructor y toda mi vida agarré obras, ese es mi trabajo. Bueno, hasta que llegué solo y... digo, no, nadie me precisa, en realidad, y voy a tratar de conocer el país, no lo conocía. Soy de Bahía Blanca y no conozco, aún no conozco Capital Federal, por ejemplo, a 700 kilómetros. Y el sur sí, por cuestiones de trabajo, cuando fui joven vendía libros, por Gallegos, Río Turrio, Río Grande, conozco más o menos. Pero en el norte absolutamente nada. Bueno, cumplí una bicicleta y dije, vamos a ver cuánto hago, hasta dónde llego. Y como que me fue gustando. Ese primer día, ¿cuántos kilómetros? No, salí con un... es decir, salí un poco apurado todavía, no muy tranquilo, porque no me doy bien las cosas dentro de mi cabeza, dentro mío. Y estaba... como que me había impuesto hacer 140 kilómetros por día, 145, cosas así. O sea, que ahora no cumplo de ningún modo, 20 o 25 y paro, hay un lugar que me guste, un arroyito, un río, es eso. Y... pero así fui conociendo, ese primer viaje terminé en Salta. ¿Desde Bahía Blanca a Salta? Desde Bahía Blanca a Salta, sí. Fui por... por Córdoba, por Río Cuarto, agarré para San Luis, todo por allá, por el lado de la cordillera, Santiago del Estero. Y... ¿Cómo es ahí en las pendientes? ¿Cómo se...? Es que ya ni tengo en cuenta eso, porque, por ejemplo, me han tocado cuestas bastante importantes, como en Catamarca, o en La Rioja, la cuesta de Miranda. Son... así que ya no presto demasiada atención a las subidas, bajadas. Me molesta un día que tengo lugares con subidas y viento en contra, por ejemplo, bueno. De que se puede avanzar muy poco, qué sé yo, la cuesta del obispo, la del portesuelo, todas esas las he hecho, las he transitado ya y... bueno. No tengo en cuenta eso. Voy mirando... que me gusten los paisajes, poder conversar con la gente, los lugares, qué sé yo, es lo que me va dejando. ¿Y en cada ciudad pedís que te den trabajo? En determinados lugares, trato de escaparle un poco a las ciudades grandes. ¿Cómo...? ¿Cuándo llegás acá? ¿Qué haces? ¿Vas al cable, a la policía? No, no, nunca. ¿A la...? No, no, no. Por ejemplo, las notas que me han hecho... No, tampoco. No, nunca, nunca. Las notas que me han hecho en la ruta. Han parado periodistas, sí, y me han hecho notas. O en la radio... No, 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 nunca. A ningún lado. ¿Se han pasado? Sí, sí, hago un campamento en la ruta, me quedo ahí hasta el otro día, a la mañana sigo, tomo mate, como, lo que sea. Y... no, no. Este... no recurro, no pido ayuda. Por lo general, ahora estoy... no sé, me han... Se me han complicado las cosas. El año pasado y el año pasado se empieza a notar, se empezó a notar fuerte. Y este año ya, con más intensidad. ¿En qué te das cuenta que se nota...? En el trabajo, en mi trabajo, yo pasaba por las obras... ¿En el otro laboral? Hacíamos galpones para copio, esos galpones grandes, 50 metros por 100 metros, ¿no? Eso me hice en Córdoba, o trabajé en Rosario, es decir... O en Clorinda también, dos meses o tres, cosas así... Y ahora, ¿de dónde saliste ahora? No, de dónde salgo no, porque no paro, es decir... Claro, pero yo soy de Vallablanca. Yo soy de Vallablanca, pero Vallablanca lo paso, así... Y hay veces cuando voy por la Ruta 40, por la cordillera, que ni siquiera lo toco. Está bien. Y ahora, para llegar a esta esquina, ¿desde dónde estás viniendo? ¿Del norte? No, vengo de Chajarí, no, vengo del sur y voy hacia el norte. Está entre el río, está bien. Claro, crucé por Zárate, por un plazo largo, por ahí. Estuve hasta Chajarí, Chajarí agarré por Feliciano hasta... Hasta La Paz. Hasta La Paz, exactamente. ¿Y el destino? En este, bueno, ahora Clorinda. Clorinda a Paraguay. Formosa, el límite con el Paraguay. Sí, sí, sí. Ya ahí tengo unos amigos, tengo casa segura y trabajo, se dedican a lo mismo que yo, siempre. Tres veces que fui ya siempre estuve trabajando. Con el tema de esta locura del Mundial, ¿cómo hacés? ¿No te interesa? ¿No escuchás la radio? Sí, me encanta, me encanta, por supuesto. Parás en la tele, parás en la tele, no parás en la tele, no parás en la tele, no, porque por ahí me agarran los partidos en medio de la ruta. No puedo parar tampoco en cada lugar a mirar los partidos, pero sí, por supuesto. ¿En la Argentina? ¿En la Argentina tampoco? ¿En la Argentina? ¿El partido de Argentina tampoco? Todos los escucho. Ah, los escuchaste. Los escucho por la radio. Sí, sí, permanentemente. No, no solo en el de la Argentina, es decir, estoy siguiendo todos los partidos, todos los que agarro, los que puedo agarrar. No, ninguna duda, soy, bueno, argentino fanático a muerte. ¿Fuiste deportista siempre o cómo se te ocurrió trabajar en la bicicleta? Jamás. Lo máximo que habría hecho en bicicleta antes, fuera de ir por ahí, de mi casa, trabajo en bicicleta, 40 kilómetros. Hacer 20 kilómetros para ir a pescar en la zona de la bahía y volverme a 40 kilómetros. No, jamás. Claro, no es que nace la idea a través de una... No, me pareció bien a lo económico la bicicleta, por eso es que la compré, no hay otro modo. A veces me cuesta mantener una cubierta a salvo de 250 pesos, me imagino con una moto, con un auto. Aparte que no es mi intención esa. Mi intención es la de ir conociendo, es decir, yo puedo parar... Que te haya fascinado hoy, que recuerde y diga, fue lo más lindo que vi. No sé si lo más lindo, pero entre los lugares que me fascinaron, está Corrín, que me gusta la pesca, me gusta la gente, los lugares. Es un lugar con vegetación, verde, muy bonito. ¿Qué es eso? Cada provincia... ¿Y lo peor que te haya pasado en la ruta? El año pasado. A 30 kilómetros de Formosa capital, hacia el norte, hay un riacho, se llama Pilagá. Estuve dos días pescando y el tercer día, cuando estoy atando todo a la mañana, me cociné los pescaditos que había sacado a la noche. Sentí un ruido, alambres, palos quebrados, miro, soy medio corto de vista, como a 15 metros vio un bicho marrón así, se escapó un ternero. No, no era un ternero, era un tapí que me atacó, me embordeó la bicicleta, las mochilas, todo. Me subí a un árbol, 20 minutos arriba de un árbol. ¿Accidentes nunca? No, ninguno, gracias a Dios. ¿Y qué ve de la Argentina en general? ¿Un pueblo solidario? Hay gente solidaria, hay gente que para en la ruta por ahí para colaborar, para ayudarme. La policía, un gendarme, un gendarme, es decir, no, ganan demasiado, me regaló dinero, cosas así, porque le gustaba lo que estaba haciendo. La policía me ayuda mucho, en realidad colabora bastante, no en el que me regalan, sino en su amabilidad, en su atención, siempre. Y por la gente, sí, por supuesto. Bueno, Carlos, un gusto, esto lo vamos a estar pasando por actualidadquina.com. Muchísimas gracias. A través de Radio Impacto, hoy en el programa de la tarde, la 18.30. Un gusto haberte conocido, y bueno, ¿qué podemos decirte? Desearte suerte. Gracias. Un aventurero, ¿eh? La necesito esta vez, soy uno de los últimos... ¿Cómo te considerás un aventurero, un deportista? Y sí, con mi edad, es decir, a esta altura de la vida, esto es una aventura bastante grande. ¿Cuántos años tenés actualmente? De 53 cumplí el 18 de marzo. Bueno. Y sí, por supuesto. Bueno, yo te agradezco la solidaridad, la nota, y un saludo a toda la gente que me mire y que me escuche. Muy bien, chau.